A esta parada, la esquina del sabor, el mati, el tach, mimo, y el tenis, amigos, como el club latina, ayer nos vemos en diciembre, dice más o menos, amigos, vámonos, vámonos, vámonos. Música ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Música Se llama... Música Ya se amanece, bailando, ya se amanece, como una negra, rompibela, como una negra, rompibela, que se levante la pollera, que se levante la pollera, para llevarla a donde quiera, para llevarla a donde quiera. Música 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 Música